Dime que gano Con quererte tanto Dime que ganas con hacer De mi vida lo que estás haciendo Y a mi corazón No puede aguantar Lo tiene sufriendo Que quiere gritar Que lo dejes Que lo dejes Que lo dejes Y a vivir en paz Prefiero morir En mi soledad Que seguir viviendo Que seguir sintiendo Que no, no es amor El que tú me das No podrás quitarme tú Mi libertad Solo Dios es el que manda Solo Él puede quitarme Como tú me has quitado Mi felicidad Mejor me despido Deseándote bien Si soy en tu vida Y yo la mala suerte Ya se te acabó Pues todo se acaba Hasta un gran amor Así está acabando Ya, ya todo en mi vida Como el que murió Como el que murió No, no es algo No, no es algo No, no es algo Así está acabando